Que lo jefita, soy Paquito, ¿cómo he estado? Soy tu hijo el reprobado, pero ya me ha adorado Oye mamá, ya quería verte Traigo comida y uno que otro billete Sabes, todo lo malo, el viento se lo llevó Y hemos cambiado, tanto tú como yo Creo que tú te ves más bien y yo Más de la ver, que traigo gerasmil Fue por la peda de ayer Sabes que no me gusta mentir, pero a veces lo hago Mamá, yo no soy vago, mucho menos marihuana No te creas y yo por eso te amo Me acepto hasta pensar que soy diferente a mi hermano Y no lo digo solo por fumarme un rayo Lo digo por mi escúpido carácter que me cargo Te diré un chismesote que lo tenía guardado Papá me ha dicho que sigue igual de enamorado Que si me pasa algo, eso te desespera Apuesto a que eres la primera ambulancia que llega No soy gobernador, ni salgo en tele, ni soy narco Solo quise poner a Tamaulipas en alto Sé que estás bien orgullosa de lo que hago Un 10 para ti, porque nunca me falto el taco Que si estoy enamorado, chale no tiene caso Tú eres la número uno, dame un abrazo Oígame viejita, no sé si se ha dado cuenta Que le he dado más besos que 10 es en las boletas Que le he dado más problemas pero con solución Mamá, que sigo vivo y hasta le escribí canción Con ver tus ojos verdes, yo sé que no me mientes Estoy perfectamente seguro de que me quieres Estoy seguro que me quieres Y por eso yo brindo por la jefita La mejor de todas, la que hoy me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Yo brindo por la jefita La mejor de todas, la que hoy me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Yo brindo por la jefita La mejor de todas, la que hoy me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Yo brindo por la jefita La mejor de todas, la que hoy me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Estas son las mañanitas que cantan De David Hoy por ser día de tu santo Te las cantan La más fuerte La más fuerte La más fuerte La más fuerte